Emilia solo es la última. En octubre hablábamos de Shirley y Alondra, en septiembre de Sara, en julio de Jennifer, en enero de Valentina. Todas niñas violadas y luego asesinadas. La pregunta es ineludible. ¿Desde cuándo nos convertimos en esto? ¿Qué tipo de sociedad somos? Es universal. No podemos decir que los tiempos pasados fueron mejores porque también hubieron cuestiones de crueldad, pero parece que la frecuencia era menor. Las más numerosas víctimas son los más vulnerables. Y en este punto los más vulnerables, los niños. Explica a este psicólogo que debemos entender que quienes siquiera sienten placer al contacto con un niño, son personas que psicológicamente no están bien. Pero identificar que alguien tiene este tipo de inclinaciones es muy difícil. La actividad de nosotros, los psicoterapeutas, queda cortita ante tamaño, número de personas afectadas. La indignación es lo que causa este tipo de acontecimientos. Y yo diría, deberían causar algo más. Cambren también un espacio de debate sobre la necesidad del endurecimiento de las penas. Hay comentarios que van desde la cadena perpetua, la pena de muerte y también otras medidas. Pero ¿hasta dónde nos dejaría llegar nuestra legislación y los convenios internacionales en derechos humanos que hemos firmado? Hablar de pena de muerte en Ecuador es irreal. Lo prohíbe el Pacto de San José y el artículo 7 de nuestra Constitución. El artículo 76 prohíbe también la cadena perpetua. Y aumentar el número de años en las penas es complicado. En el 2014 se logró aumentar la pena acumulada que antes era de 35 años y ahora pasó a 40. Pero esto se hizo luego de meses de debate. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.